...haciendo casi un poco balance de este mandato de estos cuatro años, que empezamos con el primer año sin poder tener corrida de toros, ya llevábamos dos años sin celebrarse corrida con una plaza de toros que se iba deteriorando poco a poco, y ese primer año, por la premura de la llegada de la primera corporación nuestra, no dio tiempo a poder prepararlo. Era nuestra voluntad el que se pudieran dar corridas de toros de nuevo en nuestro municipio, en la línea, por la gran afición taurina que hay en nuestro municipio, y así lo conseguimos el año siguiente. Pero yo creo que ha habido un salto cualitativo en estos dos últimos años, en la que Antonio ha sido el que ha asumido como empresario la responsabilidad y también la aventura de presentar carteles que no sabíamos cómo podían responder.